Cero Más de Vieja 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 Termina en Santa Paz O me voy, yo te vas 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 O me voy O me voy O me voy O me voy O me voy, yo te vas O me voy O me voy O me voy, yo te vas O me voy O me voy, yo te vas 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 O me voy, yo te vas, o me voy, yo te vas